Hola chicos, una linda mañana para cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a conocer un tema del curso de desarrollo del lenguaje. Bien, vamos a aprender a utilizar la letra de carta, sabemos que anteriormente hemos trabajado con letra de molde, comúnmente lo hemos visto, así se han llamado, pero también existe una letra llamada carta, en donde vamos a iniciar en poder conocer cómo se escribe y luego dónde está la clasificación. Por ejemplo, vamos a ver en este momento vocales en carta, en donde vamos a verlo y luego practicarlo. Esta es la vocal A, pero ahora está en letra de carta. Tenemos también la E, la vocal I, la vocal O y la U. El de color rojo es la A, el color verde la E, el de color azul la vocal I, el de color café es la vocal O y el de color amarillo es la vocal U. Estas vocales están en una letra llamada carta. Ahora bien, también tenemos la letra M, la M. Y entonces, la vamos a ver ahora con las vocales. MA, ME, MI, MO, MU. Estas vocales o estas letras están hechas de una letra carta, entonces es solo una demostración. Ahora, la vamos a ver cómo nosotros los realizamos ya de manera práctica, así que sigan conmigo y vamos a seguir viendo la práctica de las letras. Bueno, ahora después de haber visto en las presentaciones las vocales en carta y la letra M en carta, pues vamos a empezar con los trazos. En esta oportunidad vamos a utilizar papel, marcadores, tijera, resistol y les vamos a enseñar algo acerca de un tendedero. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. A través del entorchado de papel, que es de esta manera, si ustedes se dan cuenta, se recuerdan, es con papel china o algún otro tipo de papel suave que pueden utilizar y que tengan en casa, vamos a hacer entorchado. Al tener el entorchado, vamos a utilizar los trazos con el apoyo de sus papás. Los trazos ellos lo pueden realizar y luego ustedes van a empezar a trazarlos. Por ejemplo, la A lo tenemos acá, donde la flecha indica para acá y luego regresamos acá y hacemos una línea curva. Entonces es así como debemos de utilizar esta vocal. Luego tenemos aquí la E, en donde iniciamos de acá y vamos por este lado, igual con una curva. Finalizamos acá, esta es la E, tenemos la vocal I, donde iniciamos aquí en la flecha, hacemos la curva y al final el puntito. Esta es la I, la O, acá, miramos, finalizamos acá donde está el puntito, luego regresamos para realizar este círculo. Luego volvemos acá, luego volvemos acá y hacemos como una colita para la vocal O. Y la vocal U, si lo pueden ver acá, iniciamos desde acá, vocal U, luego bajamos nuevamente, damos una curva, venimos acá y regresamos para hacerle una colita. Es así como podemos realizar la vocal U, estas son las cinco vocales. Al tener esto, nosotros ya empezamos a crearlo de esta manera, utilizando nuestro entorchado. Los pegamos de una manera adecuada y ordenada para poderlo practicar, seguir practicando nuestras vocales. Luego venimos con la M, venimos acá y iniciamos con un salto, ahí mismo, dos saltos, venimos nuevamente y trazamos acá una colita. Es así como podemos utilizar la M. Esta es la M y ya conjugados con vocales, obviamente acá tenemos la MU, donde trazamos acá, venimos acá y unimos tanto la M como la U. Tenemos tenemos MU, venimos acá, venimos acá, venimos acá, luego nuevamente acá. Esta es la MU, la M, acá y con Z. Puntito, me, y acá. Ahora, ma, recuerden, hacemos uno, dos, tres. Luego la unimos con la vocal que corresponde, ma. Teniendo estos trazos, luego nuevamente seguimos con esto. Al tener todo esto, luego vamos a hacer nuestro tendedero. En el tendedero vamos a utilizar lazo y ganchitos de ropa. Pueden iniciar ustedes dando a conocer la A. Ponen acá su ganchito. Y, por ejemplo, voy a enseñarles ahorita la U. Lo voy a tender como lo hacemos con la ropa. Luego vamos con la E, por ejemplo. Ya realizado y todo ya hecho. E. Luego vamos con la O. Y colocamos acá. Y, por último, la vocal I. Y es así como tengo mi tendedero de vocales. Entonces, es así como vamos a utilizar esta actividad. Siempre utilizando la práctica del entorchado. Bueno, esto ha sido la clase de desarrollo del lenguaje. Agradezco su atención. Por cualquier duda, saben que pueden comunicarse conmigo. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!